¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, viene de la trompeta! Estaban las tres pelonas sentadas en la banqueta Estaban las tres pelonas pelando una rica tuna Envidiosas de las reñas querían con el de la tuba Estaban las tres pelonas pelando una rica tuna Envidiosas de las reñas querían con el de la tuba ¡Suscríbete al canal!